La Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá adelanta diferentes campañas preventivas para los conductores. Esta vez estuvieron presentes en el sector de la décima. Las campañas que nosotros hacemos siempre tienen el ánimo de prevención. Como lo hemos manifestado en múltiples oportunidades, lo que queremos es generar conciencia ciudadana. En este momento, aquí en el sector de la décima, con calle Sexta, pues estamos haciéndoles pedagogía a los señores de las motocicletas. Entonces, como se han podido dar cuenta, muchas motocicletas van con más de dos personas, es decir, tres personas o más. La mayoría de la gente tiene a mal uso usar el casco hacia arriba, es decir, lo tienen medianamente puesto y no lo tienen ubicado donde tiene que estar. Hemos verificado alguna documentación de las motocicletas que también presenta muchas fallas. No estamos generando en este momento ningún tipo de infracción, simplemente pedagogía, como reitero, lo hemos venido haciendo en múltiples oportunidades. Y pues ese es el apoyo que necesitamos de la ciudadanía. Que vea con beneplácito que nosotros estamos haciendo pedagogía, hacemos prevención con el ánimo de jamás imponer una infracción o que jamás la policía imponga una infracción, en la medida en la que todos los estándares de calidad y de cumplimiento de las normas se cumplen a satisfacción. Bueno, el día de hoy va dirigido a las personas o los conductores de motocicleta, pero ustedes quieren abarcar a todas las personas que de una u otra manera influyen en el tránsito. Y recordarles nuevamente que no es una campaña que genera multas, sino es mejor una prevención para todos los conductores. Claro que si nosotros tenemos desde distintos ángulos hacemos prevención. Hemos hecho con el transporte interno público, bien sea individual o de pasajeros. Lo hemos hecho con los vehículos de transporte escolar, con los vehículos tipo motocicletas. En este cabe agregar que hemos hecho campañas también, aparte de sensibilizar, de demarcación con apoyo de la policía y la SIJIN para que, pues, hacer un poco más complicado o más difícil al delincuente que se pueda abortar una motocicleta, porque en la medida en la que tenga las partes marcadas, pues va a ser mucho más fácil su seguimiento. Y en torno a los otros diversos actores viales, nosotros hacemos presencia siempre de una manera preventiva en el tema de los prohibidos parquear, que ha sido uno de los, digamos, de los puntos donde más hemos tenido a bien hacer pedagogía, porque seguimos esperanzados en que la gente comprenda que la ciudad es para moverse, no para pararse. Entonces, pues, hay que hacer uso racional del vehículo en aras de generar conciencia ciudadana. Aparte de esta conciencia ciudadana, invitación, por supuesto, a todos los conductores que si ven precisamente estas campañas en diferentes puntos de la ciudad, se acerquen, averigüen y, por supuesto, se informen más del tema. Claro que sí, cada que haya algún tipo de control, el objetivo de nosotros como secretaría es hacer que el ciudadano aprenda, que el ciudadano entienda gran parte de las normas que, en mi entender, comprenden, pero de alguna manera encuentran difícil acatar. El tema de usar el casco en la posición correcta es un tema muy coloquial, muy conocido, muy ampliamente conocido. El tema de que no deben andar más de dos personas en una motocicleta, o sea, tres personas en una moto, es ilegal, rompe toda norma, es algo muy conocido y encontramos que hay mucha gente que argumenta no saber que el casco no va colgado ni en la mano y argumenta que no sabían que tres no se podían una moto. Entonces, son cosas que creería yo que la gente debe aprovechar en estos espacios para que retornen y comprendan. Pues igual cuando tuvieron su licencia hicieron un curso de conducción, curso en el cual les explicaron las señales y en materia de motocicletas les enseñaron pues cuáles son las infracciones referentes a las motocicletas. Recordarles, por supuesto, que ustedes están acompañados de la Policía de Tránsito y Transporte del municipio de Zipaquira. Sí, claro, la Policía siempre nos ha prestado un acompañamiento y un apoyo, pues, sobre todo en el aspecto regulatorio, pues igual es de conocer y aplaudir la labor que han venido desarrollando porque, pues, de una u otra manera han tenido a bien hacer el control del espacio público. E invitamos por este mismo medio a toda la ciudadanía, a la gente, a todos los actores viales, peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos particulares y públicos a que acaten las normas, a que nos acompañen en la sensibilización, a que cambiemos de manera cooperada y solidaria entre la ciudadanía y la secretaría ese estilo de manejar de alguna manera las normas, que entendamos que la normatividad en materia de tránsito, la ley 739, pues, debe acatarse de manera satisfactoria, totalidad. Uno no puede contemplar una norma a medias porque, pues, igual la implementación, como lo dije, es de carácter completo, total. Entonces, por favor, los invitamos a que nos acompañen, los invitamos a que acatemos todas las normas y a que, pues, podamos cambiar la cultura y la forma de ver la normatividad en materia de tránsito que tiene la ciudad de Zipaquirá y sus diferentes actores viales.